Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes y bueno para esta video reacción nos tocó ahora este canal que ganó en la encuesta de la comunidad podemos llegar a 110 mil con un video que bueno es de los clásicos no es de los de podemos llegar a mil suscriptores podemos llegar a 10 mil suscriptores podemos llegar a este tanto pinche número y todo pues este así lo van subiendo sin pues la idea no es sin sin este sin subir ningún video pero bueno verdad entonces según tengo entendido me han dicho que este es el más grande de todos esos canales el que más suscriptores ha tenido pues bueno 100 mil ya es un número pesado y este tengo la curiosidad de algo porque cuando vine la semana pasada decía podemos llegar a 105 mil y bueno pues obviamente ya lo modificó y así se la va a aventar verdad así se la va a aventar hasta aquí en hasta sabe dónde ahora bueno pues este canal de podemos llegar a 110 mil suscriptores este me lo habían recomendado y bueno pasa a verlo tiene un video que es una compilación de mascotas bebés y de perritos y de gatos la verdad es que no me voy a meter a ver el video porque pues no es contenido de él o sea solo es una recopilación así y bueno como ya saben pues creo que este es el ay chingado termine metiéndome perdonen 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 es que se movió el celular pero a ver a ver a ver a ver a ver a ver eso ya este si no mal si no estoy mal hasta el momento creo que este es el canal con más suscriptores al que he reaccionado creo eh creo que es este eh bueno sería vdax el que ya se está acercando pero creo que este es el único que pasa los seis dígitos ahora bien pues no tiene nada y quiero este quiero hacer algo este quiero decir algo de este güey o güey ya no sé qué chingado será es es un cínico o sea realmente es un cínico este güey porque sabe muy bien que está haciendo que lo que hace este está mal pero le viene valiendo verga lo que le digan ve por ejemplo en esta comunidad dice que gana insultando no me afecta no me conocen me dicen que me falta atención cuando no es así bueno dice a los que insultan realmente les falta atención ya que gran crean canales de odio haciendo videos tienen que insultar bueno bla 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 o sea haciendo sus este pues ahí defendiéndose no dice antes de criticar insulta bueno también vemos que es medio agresivo con otros canales de sub por sub o de spam dice ya se fueron los haters les digo o sea es este güey es un mendigo cínico porque se burla no se burla de la gente que lo odia este se burla de todos esos hates que tiene y bueno así es este así es este güey o sea es el típico canal que está activo en la comunidad no y bueno a ver presume de que Germán entró a su a su canal y bueno de eso va a vivir toda la vida sabemos que no tiene ningún ningún este canal pues canal que siga dice por lo menos en público no si llegaste aquí es porque quiere saber más de este usuario o sea yo hablo inglés amo a los animales amo a las plantas gracias bueno bla 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 o sea cosas básicas se unió fíjense tenemos no hace poquito se unió bueno realmente no no hay mucho que que decir de de su contenido del canal como tal y quiero decir algo lo más seguro es que ustedes se metieron al vídeo porque pues querían que yo lo insultara no que lo ofendiera que lo que lo pues que lo destruyera prácticamente no pero yo les voy a decir algo sinceros o sea y quiero que se les quede muy grabado esto ven ese número ese número de 107 mil suscriptores saben algo realmente él no tiene la culpa de de tener ese número si o sea hace un chingo de spam si se mete a todos los canales a poner su pinche comentario eso sí pero saben quién es el mayor culpable de todo esto quién es el mayor culpable de este crecimiento ustedes ustedes mismos o sea ni bueno no sé si ustedes mismos pero 107 mil cuentas este iba en aumento eh 107 mil cuentas están suscritas a él que me quiere decir que hay gente que de verdad lo hace por morbo que de verdad lo hace por porque sí entonces a quién le culpamos no al cabrón que hace spam o a la gente que se traga el spam o sea yo siempre lo he dicho este puedes odiar a la piña kawaii puedes odiar uvedax puedes odiar a Gabriel Gutiérrez puedes odiar a Skoola Lee pero si te pones a pensar ellos siguen creciendo ¿no? a ellos le sigue funcionando esto entonces ¿quién es el verdadero pendejo aquí? los spammers o la gente que lo sigue ¿no? ¿a quién deberíamos realmente culpar de ese crecimiento de todos estos canales? pues a la gente ¿no? a la gente que va y se traga su spam a la gente que va y le comenta ustedes imagínense que nada más tiene 92 mil reproducciones yo sé yo sé que la mayoría son de odio lo más seguro este luego luego te das cuenta ¿no? que que no puede haber nada bueno que le comenten ahí si habrá un que otro que otro pendejo ¿no? que lo defienda porque esos nunca faltan este esos nunca nunca se acaban ¿no? los que defienden los canales spammer pero entonces este yo lo que les digo es eso o sea aquí realmente el culpable son las personas que se suscriben a él o sea lo más seguro es que le va a llegar placa de YouTube y al rato van a ver va a ser un video mostrando la placa y bueno ¿verdad? este va a haber otra vez más odio va a haber más enojo y van a ver los de qué injusticia que este pinche canal le den su placa a YouTube qué injusticia que haga esto qué injusticia que haga el otro sí es una injusticia la verdad o sea es una injusticia porque este güey en unos meses creció lo que cualquiera de nosotros hubiéramos querido crecer pero no es culpa tanto de él es culpa de toda esa gente que alimenta estos canales que los hace crecer o sea entonces ahí sí realmente yo no puedo yo puedo pasarme todo el video tirándole mierda ¿verdad? o insultándolo como lo hacen muchos canales que hablan de los canales spammers pero si nos ponemos de otro lado decimos es que la verdad la culpa es de la gente o sea no puedo no puedo ahí no puedo contra eso yo ahora bien ya sabemos que es un cínico que se burla que dice que no le afecta y la madre o sea realmente yo esto lo veo o sea prácticamente así ¿no? o sea le están dando la atención que él quiere ¿y cómo le responde? pues con burlas o sea obviamente con burlas o sea si le vas le tiras odio ahí estás pendiente de lo que de lo que publica para reventarle este el la comunidad de odio pero pues güey o sea si sigues atento a este güey o sea va a seguir va a seguir creciendo va a seguir apareciendo ten recomendados ¿no? porque últimamente eso pasa le estás dando una atención innecesaria yo siempre lo he dicho o sea lo mejor que le puedes hacer un canal de spam es no ver sus videos es dejarlo en ceros para que pues se dé cuenta ¿no? o sea bueno hay algunos que casi la mayoría le desvale madre y siguen haciendo spam pero hay algunos que pueden reflexionar pueden decir ah puta madre o sea yo se los dije en el video pasado de Richard Arevalo o sea esto no es Twitter esto no es Whatsapp Whatsapp esto no es Instagram o sea no te sirven los suscriptores para nada o sea si no subes videos si no ven tus videos ese número por más grande que esté no te sirve de nada entonces pues lo que puedes ir a defensa ¿no? es que no sirve de nada tener 100 mil suscriptores como siempre lo he dicho no sirve de nada tener ese número gigante si la mitad de la gente te odia la otra mitad es muy pendeja entonces ¿de qué sirve? ¿no? inflar el número o sea lejos de enojarme yo con el canal me enojo más con la gente que lo sigue haciendo crecer ¿no? que lo sigue aumentando y pues bueno ¿no? amigos esto es lo único que puedo decir este es difícil hacer este tipo de videos cuando los canales no tienen videos me pasó con la piña me pasó con Skoola Lee este y pues no puedo decir más que lo que pienso ¿no? o sea realmente si hubiera un canal de spam con videos pues ya saben la temática sería diferente pero pues bueno espero les haya gustado este video y también que los haga reflexionar un poquito ¿no? o sea pónganse a pensar quién tiene más culpa ¿verdad? o sea pónganse a pensar realmente quién tiene más culpa si este güey con su spam o la misma gente que lo sigue y se suscribe pues nada amigos espero les haya gustado este video se me alargó como siempre y pues nos vemos en el próximo episodio de esta serie y como siempre cuídense chavos y nos vemos en la próxima claro y